20 años, en ese marco también la previsión para el pago del aguinaldo y del sueldo del mes de diciembre a la próxima gestión del doctor Herrera. Entiendo que el 1 de diciembre están acreditados los salarios del mes de noviembre con el incremento del 8,4%. Nosotros estamos trabajando para garantizar también el pago del aguinaldo y del sueldo oportunamente de diciembre cuando ya nosotros no estemos. ¿La fecha se terminará con la nueva gestión o también está planteado? Nosotros igual tenemos planteado un calendario que lo establecimos siempre en el mes de enero de este año. Todos los enero establecemos un calendario, pero por supuesto hoy es un resorte del ministro de Hacienda con el futuro gobernador las fechas de pago. Ministra, ¿la rendición de cuento? Bueno, nosotros venimos transmitiéndoles al nuevo equipo en esta transición cuáles son los números de la provincia. Luego hay un cierre final del 31 de diciembre, pero vamos a hacer un cierre parcial del 30 de noviembre para entregarle a las autoridades. Ministra, ¿cómo marcha ya la realización del presupuesto tomando en cuenta el acuerdo que hubo? ¿Los gastos rígidos y los gastos de derivación para determinados ministerios lo haría el próximo gobierno? Los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda están a disposición permanente. De los equipos técnicos del doctor Orrego están trabajando fuertemente en ello para definir el número final y empezar a trabajar, por supuesto, en la elaboración de todos los informes anexos y planillas anexas que lleva la presentación del presupuesto. Usted sabe muy bien que la presentación está prevista cuando ellos asuman, si ellos así lo deciden, por supuesto, después del 10 de diciembre para que esta cámara pueda tratar el mismo antes del 31 de diciembre. Ministra, ¿cómo se hace? Muy bien, cambiamos de tema. Hay preocupación por la crisis hídrica en la provincia, por la sequía reciente. Justamente desde el Recursos Hídricos se ha brindado un plan de gestión de recursos hídricos. Así lo ha manifestado quien es el director, Ramiro Casca.